que me habían detectado quistes en un ovario. Ya era mi dolor muy fuerte. De hecho, cuando me lo detectaron, me dijo el doctor, tienes dos opciones. Y bueno, también vamos a pasar a saludar el experto en naturismo. Doctor Luis, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, Karen y Vanessa. Aquí estoy encantadísimo, hombre. Vamos con el testimonio. Bueno, preséntenos el caso, por favor, Vanessa. Sí, claro que sí. Bueno, buenas noches, Marta. ¿Cómo está? ¿Nos escucha? Sí, muy buenas noches. ¿Cómo está, Marta? Ay, pues muy, muy contenta. Muy bien, por favor, platíquenos un poquito de su caso, de su testimonio. ¿Cómo fue que usted se enteró de nosotros, del consultor Herbol? Sí, mire. Mi papá tiene casi 20 años haciéndose, ¿cómo se dice? Tomándose estos jugos. Ajá. Está yendo con ustedes. Y realmente él es mi inspiración. Muy bien. Que él ahorita tiene 80 años y pues él es mi motivación porque él se cuida mucho. Él a sus 80 años no tiene ninguna enfermedad. Muy bien. Entonces, pues, gracias a ustedes, a todas sus jugueterapias que tienen, que nos están, no sé cómo decirles, estoy muy agradecida, agradecida, perdón, por ayudarme. Sí, y oiga, oiga, este, ¿no? Pues, más bien gracias a ustedes por confiar en nosotros, por poner, pues, ahora sí que su salud en nuestras manos, ¿no? Porque, bueno, mucha gente duda un poco al principio, pero bueno, aquí están los cambios, que eso es lo más importante, ¿no? Yo le quiero preguntar, Marta, ¿de dónde nos está marcando usted? ¿En dónde se encuentra? Sí, yo estoy viviendo acá en Estados Unidos, en Reino Nevada. Ajá. Muy bien, es que pregunto esto porque muchas veces ponemos muchos pretextos, ¿no? Y sobre todo este de, pues, es que no estoy en León o no estoy en Guadalajara, que es donde están los consultorios, y pues se me complica el ir. Ok, entiendo, a veces se nos complica ir de un lugar a otro, pero si tenemos esta opción de la consulta por vía telefónica, pues, ¿qué mejor manera para poder cuidarnos? Para poder ayudar incluso a nuestra familia. Yo quiero que nos platique un poquito, Marta, ¿qué padecimientos usted tenía cuando llegó con nosotros? Sí, mire, el primer motivo, cuando yo empecé con ustedes, tenía casi tres años que me habían detectado quistes en un ovario. Ajá. Ajá. Este, ya era mi dolor muy fuerte. De hecho, cuando me lo detectaron, me dijo el doctor, tienes dos opciones, o tomas pastilla diario para el dolor, o te los opero. Ajá. Pues, yo con remedios que me decían, cose esto, tómate esta pastilla, se me calmaba, me regresaba. Entonces, pues, de hecho, ya tenía como tres meses que ya no se me quitaba ese dolor que tenía. Ajá. De los quistes. Y entonces platiqué con mi papá y le dije, pues, ¿sabes qué? Voy a ir con el doctor para que me opere, porque yo ya no aguanto este dolor, ya no me deja ni dormir. Ajá. Y me dijo mi papá, no, mija, no, no. Espérate, dice, deja que abran los naturistas. Dice, porque ahorita con lo de la pandemia está cerrado. Ajá. Y, pues, él estuvo hablando y ya en cuanto abrieron sus, ay, ¿cómo, cómo? Pues, ahí donde tienen ustedes su consultorio. Ajá. Ah, ya fue él y ya hablé con ustedes. Y es al tercer día de que empecé a tomarme los jugos, sentí la diferencia. Muy bien. Me empezó a bajar el dolor de mi pierna. Ajá. Es una cosa sorprendente. Me quedé tan sorprendida de que cómo estos jugos le pueden hacer unos maravillas a uno, dejar de comer cosas, cuidarse. Entonces, ahora tengo casi un año que estoy con ustedes consultándome por vía telefónica. Ajá. Y, este, ya se me quitaron mis quistes. También tengo el problema de la tiroides. Ajá. Me bajó muchísimo mi tiroides. Y, de hecho, la semana pasada que fui con mi especialista de la tiroides, ya me retiró la medicina por un mes. Vamos a probar cómo me trabaja la tiroides ya sin medicina. Y, hasta ahí, le estás sorprendido de que cómo me, cómo avancé con, ¿cómo se puede decir? Pues, con los padecimientos. Ajá, que los padecimientos se quitaron y que mejoró bastante. Marta, yo tengo una pregunta para Marta. Me hizo, me hizo, me hizo, de hecho, me revisó mi sangre de, de la, de azúcar, del hígado, de riñones, de calcio, y todo, 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 todo me salió muy bien. Marta, yo tengo una pregunta que quiero hacerte. Sí. ¿Cuánto, cuánto dinero te querían cobrar por la cirugía de los, de los kits, de los ovarios, hombre, allá en Estados Unidos? Ajá. Ah, la verdad no sé, pero arriba de veinte mil. ¿Dólares? Sí. Está de locos eso, está de locos, mejor cómprate un coche o mejor ahorra, sabrá Dios, hombre. Oye, lo que te cobramos aquí en el consultorio, Erbol, ¿se te hizo caro? Di la verdad, Marta, di la verdad. No, 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 para nada, para nada, estoy yo muy, muy contenta, porque me he sentido mucho mejor, no nada más de los quistes, de la tiroides, a mí me dolían todos los días, yo antes me sobraba mis, mis manos, porque mi trabajo es mucho de usar, pues más bien como limpio casa. Estoy usando mucho mis manos, duro mucho todo el día parada, entonces me dolían mucho mis, mis, mis dedos de los pies y de las manos, y todos los días me sobraba, en la noche, ahorita, nada. Oye, y tu testimonio, dile aquí a la gente, por favor, dile la verdad, Marta, ¿tu testimonio es real o te pagó Karen 50 pesos para ver el testimonio? No, 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 nada, 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 nada de eso, no es real, ahorita, de hecho, mi familia en México me está escuchando, porque están bien contentas. Ay, pues un saludo a toda la familia. Ay, hermana, tú eres nuestra motivación, que vamos a empezar a cambiar. Muy bien, excelente. Le digo, ustedes tienen años, mirando a mi papá, que gracias a ellos, él dice, yo no tengo ninguna enfermedad, a mis 80 años, dice, nadie está como yo. Sí, sí, exacto, exactamente, y pues, de verdad que, qué bueno que, que su familia, pues, la ve mejor, que se está incluso animando, ¿no?, a hacer cambios, o que ya se están motivando a hacer lo mismo, porque creo que muchas veces no entendemos el poder de la alimentación, ¿no?, y hasta que vemos a alguien más que, que mejora bastante, o que está incluso más rejuvenecido, o de mejor humor, o, o, pues, con más energía, uno dice, ay, pues, pues, ¿qué estás haciendo, no?, pásame el medicamento, porque muchas veces dicen eso, pásame el medicamento que te estás tomando, y no, en realidad, es una buena alimentación. Uno se va recuperando mucho hasta de su piel. Exacto. Sí, todo, es que, es que realmente la alimentación lo que puede hacer es, son dos cosas, la alimentación puede perjudicarnos, dependiendo de lo que comamos, obviamente, o puede ayudarnos a que nuestros órganos se fortalezcan, a que nuestros órganos se limpien, a que nuestros órganos se restablezcan día tras día, pero eso depende única y exclusivamente de la alimentación, no de los medicamentos, no del polvo que pasó por enfrente de mí, o sea, es de la alimentación, porque dependiendo de, efectivamente, de lo que comemos, como hay un dicho que dicen, es como nosotros vamos a estar, como nosotros nos vamos a sentir, y es el claro ejemplo que estamos viendo ahorita con Marta. Ella, ella ha visto bastante cambio en su cuerpo desde el principio, solamente por hacerle cambio en los hábitos de alimentación, por lo que ella comenta también, bueno, su circulación estaba afectada, y ahorita, súper bien, su tiroides, los quistes, bueno, Marta está ahorita súper bien, bastante mejor, y todo es porque ella decidió hacer cambios en los hábitos de alimentación. Exactamente. Porque, como ella nos comenta, o sea, la familia ve, ha visto durante veinte años a su papá, y aún así no todos se han querido, y Marta dijo, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Pues a ver qué pasa, y pues pasaron muchas cosas buenas. Así es, incluso, este, cabe mencionar que el caso de Marta es algo, algo extraordinario, porque en muchas ocasiones los medicamentos para la tiroides no la quitan, ¿no? Normalmente lo único que hacen es como disminuir la, la, la dosis, pero el hecho de que Marta me comentó que se lo quitó durante un mes el médico, pues para ver cómo, cómo se siente, bueno, es, es grandioso, yo me acuerdo que el sábado tuvimos la consulta por teléfono, y Marta estaba bien contenta, porque me decía, es que me quitaron el medicamento, me siento muy bien, se me quitó el dolor de, de mi pierna, que claro está que batallamos un poquito, ¿no? Porque, pues no, tampoco no es como de la noche a la mañana, ya se va a quitar todo, pero el, el sábado que marca, que me marcó Marta, bueno, estaba sumamente contenta, porque, de verdad, no había visto muchos cambios en, en este tiempo, y pues es, es bastante, pues ahora sí que, pues sí, que me emociona bastante el hecho de escucharla, escucharla tan contenta. Oye, Marta, Marta, ojalá le puedas decir aquí al público. Por toda la llamada, perdón. Sí, sí, no, no está problema. No, no está problema. Marta, ojalá le puedas decir aquí al público, es que ibas a pagar veinte mil pesos para que te quitaran el dólar. Si yo te pagara ahorita veinte mil dólares, si yo te los pagara veinte mil dólares, ¿me regalas tus ovarios? No. Te pago treinta mil dólares. No, no, no. En euros. Esos son míos, ¿qué dice Marta? Caray, ya entendiste, la salud no está en un cuchillo, o en dos, o en seis, o en cinco pastillas. Sí es. La salud está en la alimentación, ¿sí o no es cierto, Marta? La salud está en la alimentación, en las ganas que tenga uno de, creo que de vivir, de querer uno su mismo cuerpo, porque estamos en un tiempo donde ahorita las enfermedades están a la vuelta de la casa. Y sí. O sea, estamos, no sé exactamente qué es lo que está pasando en este mundo, pero, o sea, hay muchas, muchas enfermedades. Entonces, lo mejor es comer sano y vamos a estar bien. Así es. Oye, Marta, yo quiero preguntarte algo. Tú, bueno, tú comentabas ahorita acerca de que tú haces aseo en casas, ¿verdad? Normalmente para ese tipo de actividades, pues, se necesita tener mucha energía, porque, pues, es estar haciendo, pues, barriendo, trapeando, sacudiendo, sigue casa de dos pisos subiendo y bajando escaleras. Yo te quiero preguntar, con esta alimentación, ¿cómo ha sido tu energía? ¿Has tenido más energía, menos energía? ¿Cómo te has sentido con respecto a eso? Más energía, más energía. Se me ha quitado el cansancio que traía. O sea, es algo impresionante cambiar la forma de comer. Yo al principio que empecé a tomar los jugos, o sea, era mucha hambre la que tenía. Le hablaba a mi hermano, porque mi hermano también toma sus jugos, y le decía, Ay, hermano, no voy a aguantar, no, yo tengo hambre, yo quiero comer, no, 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 espérate, eso va a ser al principio, pero al pasar una semana, miré ya la diferencia, y pues, de hecho, ahorita hay comidas que me dan un poquito como asquito. Sí, suele pasar mucho eso, como el cuerpo ya se acostumbra a comer saludable, tiende a pasar que a lo mejor al ver la carne o así, como que, ay, hasta olerla. O hasta olerla, ya da como que un poquito de náusea o algo. Y bueno, yo le preguntaba esto a Marta, para que a todos los que nos están escuchando lo sepan, pues la alimentación que nosotros manejamos es vegetariana, es quitar completamente todos los alimentos de origen animal. Y luego la gente piensa que esto, pues, va a traer mayor cansancio, van a estar débiles, que porque según ellos piensan que la carne da la energía cuando no es así. La carne no tiene vitaminas, no tiene, pues, tiene uno que otro mineral, pero no tiene vitaminas, que es lo que nos, es la fuente de energía, sin embargo, las frutas y las verduras sí. Entonces, es normal, obviamente, que al hacer un cambio en la alimentación, sí sintamos todo eso que sintió Marta, pero efectivamente, o sea, llega un punto en el que ya nos sentimos mucho mejor, que el cuerpo puede, puede sentirse todavía mejor, más energía, más ánimo, porque hasta el estado de ánimo cambia de verdad cuando comemos saludable, porque obviamente cuando uno se siente mal, no tiene ganas ni siquiera de pararse, o sea, no tiene ganas de nada, si alguien le habla, este, está de malas, contesta mal, pero cuando uno se siente bien, pues obviamente le habla hasta con flores y puros corazoncitos y tiene, si manda mensajes, porque, pues, se siente bien uno. Y con esta alimentación nosotros hemos visto todo eso. ¿Sí, Marta? Sí, la verdad le iba a hacer algo que pasó, algo curioso que no me di cuenta. Ahora, este, andamos trabajando mi hermana y yo, entonces ella traía su mano que le dolía mucho, ya tenía dos, tres días, y pone la mano y me la enseña, me dice, mira cómo traigo una bola, y le digo, ah, es porque estás gordita. Mira, tómate el jugo que me dio la doctora en la mañana del amaranto. Y dice, ay, pero no me va a llenar. Le digo, sí, le digo, si no, tómate el escorpionazo. Le digo, a mí ya no me duelen. Y yo le pongo, yo le pongo mi mano y le digo, ¡eh! Ya se me quitaron las bolas que tenía en las manos y no me había dado cuenta. No lo había mirado y ya no tenía las rimas porque cerca de la muñeca tenía ya varias bolitas. Sí. Y yo creo que eso era lo que me dolía, por eso una noche me sobaba a diario. Pues sí. Y le digo a mi hermana, mira, qué tonta, no me había fijado que ya se me fueron, ya se me fueron las rimas. Muy bien, muy bien, perfecto. Es algo sorprendente. Sí. Es algo sorprendente. Oye, platícales, Marta, diles el secreto a los pacientes que se escuchan ahorita, a los radioscuchas. ¿Qué jugos te dimos, qué tratamiento, qué terapias para que anoten y también se curen ellos solos, así sin pagar, sin ir a consulta? Sí, sí, o sea, el jugo del escorpionazo es milagroso. Ajá. Y le dije yo, mija, dice mi papá que el escorpionazo... Bueno, ahí te voy a interrumpirte, Marta, perdóname, ahí te voy a interrumpirte, pero ahí tienen que ser caso de lo que digan las autoridades sanitarias. Del país respectivo, obviamente, eso es indudable, ¿eh? Hay que hacer caso de las recomendaciones sanitarias. Oye, Marta. Sí. Mando. ¿Bajaste de peso? Sí, no mucho, mucho, pero lo que yo he notado es que mi piel se está apretando. Ah, súper bien. Mi piel está más suavecita, ya no estoy tan flácida, pero está... Pues sí, mi piel se está apretando mucho. Qué bueno. Muy, muy bien, perfecto. Y Marta, yo le quiero preguntar, ¿también mejoró su digestión? ¿Cómo vamos con la digestión? Mucho, mucho mejor. Yo antes era una vez por día que iba al baño. A veces era cada tercer día. Ahora no, a veces ya son tres, cuatro veces por día. O sea, he mejorado muchísimo, muchísimo. Perfecto. Bueno, es que yo quiero preguntar todo esto porque creemos que con esta alimentación muchas veces nos ha tocado los pacientes que dicen, no, pues ni voy al baño, pues es que ni como. Pues sí, si estás comiendo, estamos comiendo los jugos, la verdura, la fruta. Entonces, por eso yo te lo quería preguntar porque mucha gente piensa que uno batalla bastante hasta para eso y es totalmente al contrario. Entonces, yo los quiero invitar, si usted tiene algún padecimiento como el que nos está platicando, Marta, que no lo piense más y que nos visite. De verdad que al hacer cambios de alimentación es maravilloso, es magnífico. De verdad que el cuerpo es muy sabio y sabe con qué alimentos, pues, poderse curar. Entonces, es importante que nos visite para que podamos darle también un tratamiento mucho más completo, más personalizado. Depende de lo que, pues, tenga cada persona. Así que los invitamos. Estamos en la calle Manuel Doblado. El número es el 107, calle Manuel Doblado, número 107, en la zona centro de León, Guanajuato. Estamos entre la calle Madero y la 5 de febrero. Nuestros horarios de atención son de lunes a viernes, de 9 de la mañana, a 5 de la tarde, es un horario corrido, y los sábados de 9 de la mañana, a 2 de la tarde. El número telefónico del consultorio, 477-713-0491. Se los repito, 477-713-0491. Y también en este mismo teléfono nosotros le podemos proporcionar todos los informes para la consulta por vía telefónica, así como lo hace Marta desde Estados Unidos. Bueno, podemos darle su consulta. De verdad que no hay pretexto. Y si estamos dentro de la República Mexicana, podemos mandarle todo su tratamiento hasta su casa. Entonces, no se va a arrepentir. De verdad, visítenos. Marta, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted regresaría a comer como comía antes? ¿Usted regresaría a comer como comía antes? No, no. Muy bien, muy bien. Esa es una buena respuesta. Sí, eso es importante porque... No quiero volver a como estaba antes. Exactamente. ¿Segura, Marta? Si le regalo yo un kilo de chicharrón prensado, 10 litros de refresco negro, si le regalo unas cajetillas de cigarrillo, si le regalo un kilo de tocino, ¿segura que no le entra? Segura, segura. De hecho, a mí el refresco no se me antoja nada. Excelente. Es una porquería. Y lo digo con sus palabras. No dije palabrotas, ¿eh? No dije que era una porquería. Es una cochinada eso, hombre. Yo no sé qué. Digo, con todo respeto para los cochinos, ¿verdad? Porque comencé sano a los cerdos que la gente que toma refresco negro. Y bueno, yo pregunto también todo esto por lo siguiente. Muchas veces las personas piensan que, ok, ya estoy curada, ya estoy sana, ya voy a volver a comer como antes. Sin embargo, y luego después salen con que, uy, es que no sirve porque viene un rebote, tanto de enfermedad como de que a lo mejor si bajaron de peso o van a subir. No, aquí no existe como tal un rebote. Eso es por la alimentación. Como les decía en un principio, si comemos bien, nos vamos a sentir bien. Si comemos mal, nos vamos a sentir mal. Si comíamos mal, empezamos a comer bien, obviamente vamos a mejorar. Pero si regresamos a comer mal, obviamente vamos a volver a estar mal, a sentirnos mal. Entonces, no se trata de decir, ay, no, es que la fruta y la verdura me dan un rebote de que me siento bien y luego de repente otra vez me siento mal. No, no es así. Es porque la alimentación va a determinar cómo nosotros estemos, cómo nosotros nos sintamos. Si vamos a estar bien o vamos a estar mal, pues va a depender de lo que comamos. Simple y sencillamente. Exactamente, Marta. Yo le quiero preguntar, ¿qué le diría a toda la gente que la está escuchando en estos momentos? Pues yo los invito a que cambien su vida completamente, su comida, que se quieran un poquito más y pues que le den oro a su cuerpo, que coman oro. Pues quitar toda la comida que no nos hace bien y comer una alimentación sana, o sea, es lo mejor, es lo mejor, lo mejor, lo mejor para su cuerpo de uno. Pues para mí esto es oro. No, yo no la podía creer. La semana pasada de todo lo que me dijo el especialista. Y cuando de hecho me dijeron que ya no tenía los quistes, le digo a la doctora, de verdad, dice, ¿no? Dice, ya no los tiene. Perfecto, muy, muy bien. Oiga, y su familia, la gente. Mucho cambio en mi cuerpo. Sí, excelente. Y en todos los ámbitos, porque de verdad que todo lo que me platicó el sábado, bueno, fue un cambio tremendo. Y de verdad me da mucho, mucho gusto escucharla tan contenta, escucharla, pues que tenemos puras buenas noticias. Y yo le quiero preguntar, Marta, ¿sus familiares o la gente que la rodea, qué le dicen, notan algo diferente o qué le dicen? No, pues me felicitan, me preguntan qué estoy haciendo, les platico, motivo a la gente, pero creo que no es fácil motivar a las personas. Es que es difícil cambiar los hábitos. Dice mi hermana, dice, es algo de mucha, mucha, tener mucha condición para hacer los jugos antes de irnos a trabajar, prepararlos, y yo cargo mi hielerita en la camioneta y yo ahí cargo todos mis jugos. Sí, es que es una disciplina, es una disciplina el que hagamos este tipo de alimentación, pero bueno, efectivamente, si uno quiere, se quiere y quiere cuidarse, se va a tratar de hacer lo posible por, aunque se tenga que levantar un poco más temprano o tengan que preparar las cosas de la noche, tengan que dejar de hacer cosas como a lo mejor ver televisión, pero lo va a hacer porque se quiere, pues, curar. Sí, exactamente, de verdad que yo le quiero dar muchas gracias, Marta, por darnos un poquito de su tiempo y agradecerle por confiar en nosotros y de verdad felicitarla por seguir la dieta, por hacer sus cambios. Y le mando un gran saludo y bueno, seguimos en consulta para, pues, seguir mejorando, porque aún no acabamos, estamos yendo por la dirección correcta, pero ahí nos falta poquitito, entonces nos escuchamos pronto, Marta, muchísimas gracias. No, pues, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a ustedes por estas jugoterapias que nos recetan y nos están ayudando. Sí, muchísimas gracias y un saludo, pues, a toda tu familia, a tu papá que nos ha seguido por mucho tiempo y bueno, pues, síganse cuidando y que pases buenas noches, Marta. Hasta luego, Marta. Igual. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Y bueno, seguirlos, queremos seguirlos invitando a que nos visiten. Estamos ubicados en la calle Manuel Doblado, número 107, en la zona centro de León, Guanajuato. Estamos entre la calle Madero y las 5 de febrero. Los horarios de las consultas son de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El teléfono del consultorio es el 477-713-0491. Y bueno, desafortunadamente el tiempo del programa se nos ha terminado. Muchas gracias a todos por sintonizarnos. Recuerde que estamos todos los miércoles y jueves a las 9 de la noche en su estación preferida, LG La Grande, por la 95.5 de FM. Muchas gracias, licenciada Karen. Gracias, doctor Luis. Nos escuchamos el día de mañana. Dios mediante, sean felices. ¡Chus!